Hola y vamos a ver cómo activar modo una mano y cómo funciona en ZT Axon 30 5G. Para encontrar modo una mano tenemos que entrar en la aplicación ajustes, luego en personalización y segunda pestaña que vemos es modo con una sola mano. Lo vamos a activar. Aquí tenemos el tutorial cómo activarlo con el uso de botones y con el uso de gestos. En este momento tenemos activados los botones de navegación, entonces como lo podéis ver en este pequeño tutorial para entrar en modo para una sola mano tenemos que sujetar ese botonito. Y también podemos cambiar el tamaño de esa pantanilla. Y aquí todo funciona como debería. Y para volver de ese modo tenemos que pulsar a cualquier lugar vacío. Así. Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial. ¡Suscríbete al canal!